Vamos a ver si es ahora cuando vemos esos 20 minutos que antes nos decía Michel Cuando Erwin Sánchez... Gol Y gol El desvío del balón le ha colado en la escuadra el disparo de Erwin Sánchez Minuto 21 No nos ha dejado ni tiempo para disfrutar No hemos saboreado nada De todas las maneras tampoco hemos podido hacer ningún comentario sobre el tema Pero desde luego el resultado de 2-0 era bastante amplio para el merecimiento de unos y otros Y esto es lo que nos podía haber ocurrido con anterioridad O sea que hubiese sido mucho más grave Así que vamos a dar gracias a Dios El primer gol de Bolivia en un mundial Es el primer gol que marca Bolivia en su tercera participación mundialista